Buenos días mis amigos de las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del Petén. Pues en esta ocasión me encuentro acá en el corral de un amigo ganadero, ¿verdad? Y andamos apoyando y dándole gracias a Jesucristo, ¿verdad? Por esa oportunidad de vida y por brindarnos un poquito de nuestro conocimiento y compartirlo, ¿verdad? Eso es lo más importante, compartir. Y en el nombre de Dios vamos a tratar una vaquita que a continuación se la voy a mostrar, amigos. Y si usted está, también quiere aprender un poco más, quédese para ver el video. Vamos a tratar la manera de explicarle acerca de la hematuria, orina con sangre en nuestro ganado, ¿verdad? Que ya nosotros hemos practicado y gracias a Dios ha dado buenos resultados. Bueno amigos, entonces estamos compartiéndole para ustedes, miren. Esta es la vaquita que vamos a tratar en esta ocasión, mostrar las características, ¿verdad? Estamos haciendo el diagnóstico y pensamos que pueda ser la piroplasmosis o la anaplasmosis que está molestando a nuestra vaquita, ¿verdad? Y de la misma manera es provocado también la orina de sangre. ¿Y la orina de sangre a qué se debe, queridos amigos? Es a la deficiencia de minerales en nuestro suelo, ¿verdad? Y algunas plantas o helechos que nuestro ganado consume. Pero en esta ocasión vamos a tratar esta vaquita. Y en el nombre de Dios yo sé que esta vaquita va a estar bien, va a estar bien gordita. En un próximo video, Dios primero, se lo vamos a estar mostrando a ustedes y en este video le vamos a mostrar cómo la vamos a tratar nosotros, qué medicamento vamos a utilizar. Y si en sus ranchos se está dando este problema, también puede poner en práctica, ¿verdad? Y también quería hacer énfasis que no estamos haciendo publicidad en ningún producto, ¿verdad amigos? Porque el canal Actividades Ganaderas y Agrícolas de Petén es un canal que ha pensado en los amigos ganaderos y agricultores, ¿verdad? En que uno día con día está aprendiendo y es como un apoyo para todos, queridos amigos. Entonces disfruten este video y estamos compartiéndoles acá. Entonces quédense para disfrutar el video hasta el final. Gracias por ver el video. Está bien duro. Con la otra le vamos a ponerla. ¿Viste también acá? Sí. Bueno amigos, ahora vamos a continuar aplicándole lo que es la vitamina K. Esa es la combinación de los dos medicamentos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Ahora, nomás terminando de hacer este trabajito, les explico cuál es el medicamento. Y en esta ocasión, pues, ahorita en este momento le estaba aplicando lo que era la vitamina K, ¿verdad? Y este, ahorita les voy a mostrar a ustedes este, el otro medicamento que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Entonces estoy haciendo una combinación de vitamina y este, el globo más. Muy bueno. Yo ya lo probé amigos y me ha dado muy buenos resultados. Esto es para la, eh, para la homoplasmosis, ¿verdad? Para la bovina y para la piroplasmosis. En esta ocasión, el problema que se está dando con nuestra vaquita es que nos está orinando sangre, ¿verdad? Pero yo ya lo probé con otra vaquita ya conmigo y me dio buenos resultados. La vaca, pues, ya anda calidad, anda muy bien, ya no orinó sangre. Y hay teorías que dicen que esta enfermedad de la orina de sangre no tiene cura. Pero sí, yo, con la prueba que hice, sí me funcionó, ¿verdad? Y por eso estamos echando a andar también acá, amigos. Aquí tenemos la vaquita y en el nombre de Dios yo sé que se va a curar. Y es para ustedes este video, ¿verdad? Estamos pensando en ustedes, amigos, que está visualizando mi contenido. Y agradeciendo a ustedes también por estar día con día dándole like, compartiendo mi contenido, ¿verdad? Es para ustedes porque yo sé que a veces vienen las necesidades y ya uno se apoya, ¿verdad? De los videos y las experiencias que voy sacando basado en el manejo acá, ¿verdad? Con nosotros. Y en esta ocasión, pues...